Hoy os desafío a todos y a todas a dar like en menos de un segundo muy rápidamente con la nariz y tenemos que superar los 25.000 likes y además tenéis que suscribiros porque si no lo hacéis os vais a quedar castigados sin vacaciones y las vacaciones vienen ahora mismo así que yo si fuera vosotros reventaría el botón de los likes muchísimo, ah también quiero que comentéis soy el primero, si sois los primeros evidentemente en conseguir cumplir este reto, quien sea el primero va a recibir un premio así que date prisa. ¡Buenos días mundo! ¡Fuera de la cama! Vamos a ver que día hace hoy, hoy Dios mío hace un día magnífico tío, mirad que bonito, el mar está azul completamente, aunque bueno evidentemente el mar va a estar azul completamente porque siempre está de color azul, bueno da igual vale que hace sol, hay un día perfecto para ir a la piscinita tío, tengo unas ganas de darme un chapuzón tremendo, voy a avisar a mis amigos a ver si a alguno le apetece venirse a la piscina chicos, os apetece venir a la piscina chicos, no tío no, otra vez de nuevo más solo que la una. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? A ver, lo primero chicos y chicas que quiero hacer es poner el reto de likes y para este vídeo a todos y todas tenéis que dejar like con la nariz en menos de un segundo y tenemos que superar los 25.000 likes ahora mismo y tenéis que suscribiros, además tenemos que superar, creo que lo acabo de decir verdad los 25.000 likes, ¿qué me pasa? porque me repito Nacho estás bien, estás bien de la cabeza compañero, ah por cierto si no superamos este reto digamos que os vais a quedar sin vacaciones, en plan os van a castigar sin vacaciones y creo que evidentemente no queremos eso, ¿vale? Así que reventad el botón de los esmeritos ahora mismo y también después de superar el reto de likes, después de dar like con la nariz en menos de un segundo, quiero que todos comentéis, lo hice para ver quién de vosotros es el primero y quien sea el primero va a tener una recompensa. Así que daros prisa y reventad el botón de los likes, vale, piscinita, 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 que ganas tengo de la piscina, de darme un bañito, oye, ábrete por favor, vale, me voy a llevar esto, vale, esto ya sé que no parece un bañador, vale, pero vamos a utilizarlo como bañador porque ahora mismo no tengo otra cosa, ¿de acuerdo? No me odiéis, por favor, vale, es que tú sabes, ¿no? Un bañadorcito, pues como no tengo tendré que utilizar lo que tengo a mano y lo que tengo a mano concretamente es, bueno, eh, una faldita y unos zapatos, vale, lo siento, pero es que en serio que es justo lo que tengo a mano. ¿Qué es eso? ¿Eso es una tumba? Ha aparecido otra tumba en mi casa, espérate, tú tengo que acercarme un poquito más para ver qué demonios es eso, tío, ha aparecido otra maldita tumba aquí, ¿y esta tumba de qué es? Flores azules, una flor morada en el medio y dos flores blancas y en la tumba no pone nada, vale, necesito herramientas para poder escapar la tumba, recordemos que normalmente cuando aparece una tumba en Minecraft quiere decir que hay alguien ahí abajo enterrado, lo que me pregunto, ¿quién demonios estará enterrado ahí actualmente? Porque me está preocupando, me está rayando un poquito, porque vete tú a saber quién demonios me encuentra ahí enterrado, ya me he encontrado a Valdis, ya me he encontrado a Freddy, ya me he encontrado a Granny, no sé quién será el próximo, pero bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, por pasos, por pasos, por pasos, herramientas, herramientas, necesito una pala, una pala, una palita, necesito encontrar una pala para poder excavar, aquí no hay nada, pero aquí en el recibidor puede ser, vale, vale, sí, la pala de hierro aquí estaría, perfecto, y ahora necesitaría un par de armas por si acaso, y las armas, evidentemente, tenemos que conseguir las del Tito Elías, Elías, compañero, necesito armas, necesito armitas, armitas las cuales no tienes por aquí, y me voy a meter en un problema como no tengas armas, compañero, vale, voy a bajar, uy, 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 qué ha pasado ahí, voy a bajar al laboratorio grande, a ver si por algún casual encuentro algún arma experimental que me pueda ayudar a defenderme, barra, a excavar, barra, lo que sea de aquel sitio, porque la verdad que me está preocupando un poquito, ¿qué demonios me voy a encontrar ahí dentro? Vale, aquí dentro, a ver, puede ser, puede ser que haya algo, te, 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 algún arma, dime que hay algún arma, por favor, no, aquí no hay nada, a ver, mmm, si aquí tampoco, bueno, tío, pero si no he abierto, se me ha olvidado abrir una cosa, tío, o sea, he estado como un tonto buscando las cosas, y ahora que me doy cuenta, no he abierto el, ¿cómo se llama esto?, el armario de la derecha de la habitación pequeña de Elías, loco, ahí siempre se encuentra algún arma, y yo soy tan inteligente que no abro ahí, ¿sabes?, o sea, soy lo más idiota, ¿a que sí?, no te digo yo, venga, una escopeta, munición, perfecto, y, oh, esta arma es nueva, esta arma es nueva, eh, porque lo estoy viendo, a ver, M60, vale, M60, y esto que, ostras, Pedrín, loco, pero la M60 parece una, es una fucking ametralladora, una fucking ametralladora pesada, loco, o sea, eh, really, ametralladora pesada, por cierto, que tiene 100 balas en cada cargador, o sea, esto ya puede matar muy, 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 pero que muy bien, es más, quiero ir a probarlo, eh, con vuestro permiso voy a ir a probarlo, porque este tipo de armas hace tiempo que no las pruebo, y sinceramente quiero ver que tal va, porque como esto sea un pedazo de arma que flipas, quizás me la guardo, ¿vale?, puede ser que me la guarde, a lo mejor lo necesito para cualquier motivo, yo que sé, a ver, uno, dos, vale, dos disparos con esto y con la escopeta, ¿cuántos?, uno, mmm, vale, a ver, no sé cuánto quitará la escopeta, porque no sale el daño, y no sé cuánto quitará esto, porque tampoco sale, el daño, si saliese, podría comprobar en plan, a ver si vale la pena o no, pero bueno, como no sale, tendré que intuirlo, ¿vale?, ahora ha llegado el momento de excavar aquella maldita fucking tumba, en la cual me voy a encontrar cualquier cosa, cosa a la cual espero, no me dé mucho miedo, porque digamos que hoy no tengo yo el día, me puedo poner nervioso muy rápidamente, y no queremos eso, eh, Nachito, así que anda, ve corriendo por aquí, pim, pam, pum, pa, 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 hop, vale, y ahora vamos a excavar la gran tumba, a ver que encontramos en la gran tumba, vale, chicos, chicas, ¿estáis preparados?, ahí vamos, uno, dos, tres, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, que es Slenderina, vale, a ver, eh, Slenderina, escucha, antes de que empiece a dispararte, eh, tenemos que negociar, ¿vale?, ya sabes, certifico negociamiento para que tú y yo acabemos como amigos, no tenemos por qué acabar mal, ¿vale?, no tenemos por qué acabar matándonos, Slenderina, no me toque los huevos, escúchame una cosa, ¿vale?, yo no soy tu enemigo, no sé qué demonios has enterrado en mi jardín, pero tienes que irte, ¿vale?, y te voy a echar a puños, venga, tira, tira, arrea, 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 que te pires un mes, que te pires, ya está, no pasa nada, ala, ahí te quedas en la playita, ay, Dios mío, qué pesadilla la Slenderina, de verdad, bueno, al menos voy a poder bañarme en la piscina, huepa, blu, 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 blu blu, 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 blu No me fío, ahora estoy yo, ahora estoy yo dudando Dudando de si va a estar aquí la Slenderina o no A ver, what, ahora no está ¿Dónde se ha quedado? Slenderina 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 Escúchame, que no vas a Vale, voy a alejarte Mucho, ¿vale? En plan, quédate por ahí No molestes, ¿vale? Tú mientras no molestes, está todo bien ¿De acuerdo, compañera? Venga, hasta luego, Mari Carmen Ay, Dios mío, por fin, podré bañarme Si no me moleste, no vas a aparecer aquí, ¿verdad? No, no va a aparecer por aquí, de nuevo, tercer Ay, Dios mío, ala, ahí plantada la floresita Y ahora, espérate, última comprobación, ¿vale? Porque no quiero encontrarme ninguna sorpresa En fin, vale, pues nada, Slenderina, pues está bien Pues tendré que matarte, hija mía Voy a intentar matarte con el lobo arma, ya te digo Esta arma no sé qué talidad, ¿vale? Pero voy a intentar acabar contigo Con ella, ¿vale? Prefiero esto a la escopeta Porque la escopeta, digamos, que te mata muy rápido, ¿vale? Y me gustaría hacerte sufrir, ¿cuántas veces digo vale Por vídeo? O sea, digo un montón de veces Vale, o sea, ya que no digo Vale, chicos, todo el rato, porque recuerdo que antiguamente Cuando yo grababa vídeos, siempre decía Vale, chicos, todo el rato, vale, chicos, de acuerdo, chicos, de acuerdo ¿Vale? Ok, y cosas así, y es como Por favor, Nacho, párate, deja de repetir las palabras Tienes que matar a Slenderina Slenderina, te veo un poquito Tocapies hoy, ¿eh? En plan Sogo un poquito y me vas a obligar a acabar Contigo con este nuevo arma, el cual no sé Si te está haciendo efecto o no Pero, oye, yo creo que esto tiene que Verificarte, ¿no? Tiene que dolerte aunque sea un poco Un poquitito solo nomás, ¿no? Solamente Tampoco hace falta que te mueras instantáneamente, pero yo que sé Poder matarte, acabar con tu vida Y que me dejes tranquilo, porque no quiero Tumbas en mi casa, gracias Slenderina, ya te has ido Venga, ahora, podemos volver Tan tranquilamente a la piscina, espero Porque, espérate un momento, no, porque es que viene detrás Es que lo sabía, es que sabía que iba a venir detrás Es que no puedo, todo a acabar con ella Slenderina, maldita sea Te voy a hacer volar, te voy a hacer llegar A otro país volando, ¿de acuerdo? ¿Vas a venir o qué? Eh, venga, tonta, venga, ven aquí Toma, pum, ala A tomar por saco, ¿y no te mueres? No pasa nada Quieres acabar contigo, ¿verdad? Vamos a acabar contigo Venga, eh, uno, dos Venga, así, ala Ahora, es lo que querías, ¿no? Que vaya a reventarte La madre, pues a eso voy, compañera Mira, mira, mira que agil voy Mira que agil y rapidito voy a acabar contigo Venga, fuera de mi casa, payasa Larga, fuera, fuera Fus, 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 fus Vete, no Que te tienes que morir, Slenderina Que te tienes que morir Tienes que morirte No puedes estar andando por la finca de mi casa Como el que no quiera la cosa, hija mía Compréndelo Me está vacilando, ¿verdad? Que te, que te vayas Que te vayas, amiga Tienes que irte Déjame en paz Fija, en serio, estás muy pesada, eh Es que Vale, pues nada No hace efecto la matriadora Pues vamos a ir a la vieja confiable La escopeta Nuestra querida escopeta La cual está Esto sí que tienes miedo, eh La escopeta pega mucho más, amiga Que esto Ojo, que como te venga el pechamento Reventa el pecho Pues nada Ala A toda por saco Ya está, no Me he librado de ella Espero Espérate, no Voy a hacer una revisión A la casa de ser Porque no quiero encontrarme Ninguna sorpresa, ¿sabes? Solo faltaría que aunque me encuentres Lenderina que ha atravesado La maldita ventana Y se ha colado en la casa de mi novia A ver, bueno Sí, de mi novia Eh, bueno Eh, no Aquí no está Perfecto Todo limpio Todo maravillosamente ¿Eso quiere decir que está la piscina despejada? Por favor, dime que sí Por favor Piscina despejada No me gustaría encontrarme Ninguna Slenderina en la tumba Hola Por favor No, aquí no hay nadie Vale Y aquí tampoco hay nadie, ¿verdad? Dime que no, dime que no, dime que no Uh, perfecto No hay nadie Ala, pues con tu permiso Slenderina Yo me voy a dar un baño Genial, genial, genial Es más, tenía unas ganas Terminé de tirarme aquí Ala, a tomar por saco las armas No las necesito De momento No quiero saber nada de temas de armas Así que Con vuestro permiso Chicos y chicas Me voy a dar un chapuzón en el agua ¡Huepa! ¡Suscríbete al canal!